Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y no funciona ahora, el ratón, no funcionaba tío, no conectaba. Y ya estamos aquí en Resident Evil 0, vamos a continuar un día más donde lo dejamos. En el anterior episodio matamos al Murciel abajo, ese aquel, que el anterior fue el 6 o el 7. Estamos con Billy en la iglesia y bueno, a lo mejor sí que es un poco más corto porque me tengo que ir, bueno, no tengo muy claro si me tengo que ir, pero tampoco quiero acabar muy tarde. Y tengo frío, pero si me pongo el batín tengo calor, así que no me pondré el batín. Pues eso, temiamos aquí que aquí hay balas, pero, ah, sí que puedo cogerlas. Entonces hay algo que no puedo coger. No dejé nada, pues mira. Ah, claro, que guardé con la última cinta de tinta, me quedo aquí o algo así. Vale, es que un toque, por cierto. Vale, y vimos que ahí decía, se puede subir por aquí, entonces hay que ir a por el gancho del... Buah, el gancho, tío. ¿Dónde lo dejé? Bueno, lo puedo mirar en el mapa, ¿no? Está aquí Rebeca. Vale, a ver. Uh, se llama laboratorio esto ya. Vale. Vale, voy a ir un momento. Billy está medio muerto, pero solo voy a ir un momento... Oje, ostras, me ha ido al laboratorio el sitio este. Voy a ir un momento aquí al observatorio para ver... Para al entrar que me vea en el mapa donde está el trasto ese. Y voy a enviar a Rebeca, creo, a por él. Porque como me toquen... Porque hay monos y como me toquen un solo golpe... Eh, ahí está. O sea, está... Bueno, está relativamente cerca. Vale, pero... Va a ir Rebeca, pero... Rebeca tiene el inventario petado. Pero bueno, va a ir Rebeca. Que esta está aquí... Para que se pudiera pasar. Voy a dejar... Voy a dejar aquí trastos. Voy a dejar esto. Y... Esto. Lo voy a dejar más que nada porque no los voy a necesitar. O sea, necesito un hueco para coger el gancho. Y nada, ve tú. Que así a unas malas tú al menos estás en atención y puedes sobrevivir. Aunque no tienes la escopeta. Tendría que dar la escopeta. Aunque Rebeca no sea buena con las armas... Bueno, vamos a probar de ir así normal. Así con la... Esta no es... Tiene lo de la puntería, o sea que... Aquí había monos, ¿verdad? Espera, aquí había monos. Vale, conforme entremos... Vamos a la derecha. Es que esto no es la pueden guiar estos monazos. Aquí había monos. Mierda. Buah, tío. Es que no puedo contra ellos. Sí, pues a la vuelta calla. A la vuelta. A la vuelta voy a morir. ¿Dónde era? Ah, es aquí abajo, aquí en la planta. Vale. Nada, por aquí. ¿Cómo vamos de salud? Atención. Está en atención. Yo creo que le quedan... Dos toques. En teoría aquí ya no hay más enemigos. Pero es que lo mismo aparece un hunter, ¿sabes? Venga ya, tío. No puedo hacer otra cosa, ¿eh? Buah. Pero siguen vivos, colega. Ay, tendría que brusar el molotov. Vale. Uy, sigue vivo. Muere, bicho. Tendría que brusar el molotov. Uh, pues ahora sí que estoy a un toque, chaval. ¿Estaba aquí el gancho? Sí, lo dejé aquí. Pero lo que no sé es dónde exactamente. ¿Aquí es donde estaba el elevador? Sí, míralo. Aquí está el gancho. Dámelo. El gancho. Voy a morir ahora, ¿eh? Porque tengo que matar a los dos... Matar o... No puedo correr, o sea, no voy a poder... Podría guardar con las 10 cintas de tinta. A no ser que se las haya llevado Rebeca. En cuyo caso, somos muy inteligentes. Voy a decir, guardar con Billy allí, al otro lado. Y así, a la fuerza lo tendremos que conseguir. Creo que voy a probar con un molotov. O sea, voy a intentar matar a esos monos. Voy a guardar aquí. Porque me da pereza, o sea, toda la pereza volver aquí y volver a matar a esos dos. Tengo muchas balas, pero... Aún así, balas de pistola... Mínimo te pegan, ¿sabes? Sí, venga, guárdale. Si te lo tenemos, tenemos 10, ¿eh? No... Y las que nos darán... Tampoco... No vamos mal, de tapar guardar. Te digo, al final... Al final, te sobran, tío. ¿Qué asco? Ah, no sé. Nada, iba a comentar una cosa, pero no. No la voy a comentar. Es sobre el humor, en general, de la gente. Pero no lo voy a comentar porque luego... Pillaré yo también y no me apetece. Vale, creo que nunca he usado un molotov, ¿verdad? En este juego nunca he usado un molotov, ¿verdad? Bueno, en la vida real supongo que tampoco. ¡Claro que sí! A ver qué pasa. Es que lo he tirado lejísimo, ¿sabes? Ahora voy a morir ya. No puedo, ¿eh? Uf, ¿qué hago? Me puedo liar a tiros, pero... Me puedo liar a tiros, pero es que voy a morir. Vale, vamos a intentar hacer... Vamos a hacerlo de diferente forma, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo yendo de... Yendo... Rápido. O sea, corriendo. En serio, voy a tener que ver esta vez cada vez que muera. Ahora voy a hacerlo yendo rápido. O sea, sin disparar a los monos ni nada por el estilo. Es que... Es que son dos. O sea, no voy a poder cruzar dos monos sin que me toquen. Me pueden dar un toque al menos. O sea, yo creo que si corro mucho al primero le esquivo... Al primero le esquivo... Y el segundo me pega un toque... Puedo llegar con Rebeca. Pues que entonces los voy a traer a los dos... Eh... Tocadísimos. Y antes al salir me han dado un montón de toques. O sea, a ver... ¿Cómo lo hacemos? Vale, el primero me lo he comido. Si me ha dado el segundo. Pua. Es que ese es un punto ciego. Es que... El primero como no dispare me lo como. Y aún así creo que... A lo mejor le puedo cortar el ataque. Resident Evil 0. Es que ir por otro camino tampoco es rentable. Porque es mucha vuelta. Pero no... Pero van a estar los monos igual, ¿sabes? Porque una vez que llegue a ese punto van a estar. Madre mía, tío. ¿Cómo llego? Al final... Creo que iré con Billy. Con el lanzagranadas. Y gastaré los dos que me queden. Y rezaré, tío. Por matar al menos un mono. Y yo qué sé. Porque es que... No sé... No me se ocurre otra cosa. Es que son dos monos. O sea, te van a tocar sí o sí. Y el molotov es que están muy lejos. Los monos. O sea, están... Perdón. Están muy cerca. Para darles con el molotov. Y dar la vuelta entera me da mucha tristeza. Así que no lo voy a hacer. Es que el primero me lo llevo, ¿eh? Vale. Es que el primer golpe me lo voy a llevar sí o sí. O sea, eso creo que es inevitable. Así que voy a intentar llevarme el primero. Que venga el segundo mono. Y cuando se quede parado. Así que se queda un momentí como parado. Pues... Cruzará ahí. Pero... No tengo mucha confianza en esto que va a pasar. Sí. Voy a tener que ir con Billy, ¿eh? Voy a tener que salir con Billy. A repartir. Porque el molotov no sirve... A no ser que lo tire hacia abajo. Y si lo tire hacia abajo creo que me voy a quemar yo. Y si me quemo yo voy a venir instantáneamente. No sé si me puedo quemar yo, ¿no? No tengo claro. Vamos a intentarlo. Tirar el molotov hacia el suelo. A ver, ¿puedo? No, no me deja. ¿Ves? Lo tiras... Lo tiras hacia delante. No te deja tirarlo al suelo. Lo cual es bastante lógico. Pero yo qué sé. O sea, lo tiras a una distancia grande. Eso valdría contra enemigos grandes como el bicho este de las larvas. Vale, voy a intentar eso. O sea... El primero me va a pegar. El primero me va a pegar. Que me pegue. Que venga el segundo. Ah, claro. Qué bien. Muy justo. Hay que ir con Billy, tío. Es que si no... Es que el primer golpe con Rebeca te lo llevas. Sí o sí. Da igual lo que hagas. El primer golpe de Rebeca te lo llevas. Porque está en la puta puerta. Es bastante injusto que el mono esté en la puerta. Porque... Pero bueno. Porque te lo llevas. O sea, el primer golpe te lo llevas. No puedo hacer nada. Ni correr, ni moverme, ni nada. Ay, qué injusto. Pero bueno. A ver aquí con Billy. Qué vievas, Billy. Voy a llevar el lanzagranadas. Y tengo la munición ácida. Y toda la pesca. Voy a intentar, pero... Usar la escopeta. Para los monos. Que tendrían que ser un par de balas, nada más. Conforme se acerquen, ¿eh? Venga, hombre. Te estoy dando a bocajarro, ¿eh? ¿Muertos? Muertos. Sí, muertos. Ven para que rebeca. Pues me han durado menos. O sea... Estos monos han durado menos que otros, ¿eh? Otros monos. Otros monos me han llegado a hacer la vida un... Un martirio, tío. Estos monos han durado... Dentro de lo que cabe. Poco. Ay, vale. Hola. ¿Cómo os va todo? Mira, cadáver de mono. ¿Cómo te quedas? Vale, vamos con Billy. ¿Solo puede subir uno a eso? ¿O ahora la puerta ya está abierta? Me refiero porque... Hombre, los dos están de puta pena. Pero si solo puede subir uno. Ay, Dios. Los dos están al palarrastre, ¿eh? Que me se van a morir. Llevo una hierba roja, pero no llevo ni una verde. Pues ahora mismo me da un solo enemigo y me mata, ¿eh? Cualquier cosa que no sea un zombie normal... Ah, vale. Ya se puede pasar. Bien. Pero a lo mejor solo puede subir uno. A lo mejor solo sube uno. Bueno, yo qué sé. Vamos a probarlo. Que para eso está. A ver qué pasa. Dime por Dios que esta es la última vez que hay que usar esta cosa. Y podemos dejarla aquí, para siempre. Ah, esto será para abrir la puerta, ¿no? Y ya está. O sea, para abrir la puerta. Que no haya nadie, que no haya nadie, que no haya nadie. Que no haya ningún zombie. Parece que este circuito se uniza corriente de ascensor. ¿Levantar la palanca? Claro que sí, hombre. ¿Por qué no? Yupi. Va, va. Ahora hay zombie, ahí hay zombie. ¿No? Eh, una planta roja. ¿Lo puedo abrir? ¿Lo puedo abrir? ¡Sí! Gracias a Dios. ¿Me has quitado del inventario el...? Espera, voy a coger la planta roja. Ah, vale. Ahí. Ah, no, no puedo. O sea, no me lo ha quitado del inventario. Gracias a Dios. Ah, aquí está el ascensor. Y aquí está Billy, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Bueno, está aquí, está aquí dentro. ¿Qué te cuentas? Voy a dejar aquí el gancho, porque no creo que lo vayamos a usar más. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Y nos vamos. Vale, vámonos. Guardaría. Debería guardar. Es que ya eso sería abusar un huevo. O sea, ya está. Si morimos, pues lo repetimos y ya. Va a llevarme la planta roja. Bueno, esta no. Esta no, porque la tengo así localizada. Tengo una munición de la Magnum, además, que no la hemos encontrado todavía, la Magnum. Voy a coger esta planta roja de aquí. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hay que irse ya. ¿Qué dice? Desde la cantidad o según una panorámica o algo así. Vámonos. ¿Cómo te cuentas? Esto va a salir genial. Bajemos. ¿Qué puede salir mal? Uy, no te puedes mover. Ok. Ojo. Puede haber zombies. Uuuh. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Vamos regrupando! Ok. Uf, me había parecido que había alguien directo. A ver, ¿qué saqué de aquí? Ah, no, nada. Se ven varias escaleras. Las escaleras se han derrumbado y no pueden utilizarse. Vale. Ay, qué miedo. Es que va a haber zombies, tío. Hombre, tiene que haberlos. Es Resident Evil. Pero no los quiero de golpe. Alguien ha buscado un libro. Uh. Ah, fuck. He oído algo, tío. Diario 2 de Marcus. Esta página ha sido arrancada. No creo que haya problemas, pero he protegido a mis bebés en una cápsula especial. Si ya llevo conmigo no estará a salvo, así que lo ocultaré aquí. Para ocultar una planta, ponla en un bosque. Para abrir la cápsula es necesario el agente corrosivo especial. Y no hay forma de que los sirvientes Spencer averigüen cómo sintetizarlo. Uy, tú te vas a levantar, hijo puta. ¡No! En serio, hay que usar otra vez el trasto este. La madre que me parió. ¡Qué asco, tú, con el gancho! ¡Qué pesado! ¿Tenéis un fetiche con el gancho ese, tú? ¿Qué pasa? ¿Os cobraron? ¿Os pagan? ¿Os pagan? ¿Cuántos pagan por usar el gancho ese muchas veces? ¿Son un montacara para atrapar al objeto de llevar el quirófano y llevar el quirófano? No, vale, todavía no. Hay que enviar a Rebeca ahí arriba, ¿verdad? Vale, que te parió. Vale, Billy, ve a por el gancho. Espera, llevas... ¿Llevas hueco? No. Pues deja esto. O sea, tengo que volver a por el puto gancho, tío. Hay que joderse. ¿Qué manía con...? Lo que me quiero es hacer de ese trasto, tío. Es que ocupa dos huecos. Ocupa dos huecos. ¿Para qué? ¿Para pasar cosas que podrían ser puertas o escaleras? No, vamos a meter un gancho. Coño, qué asco de cosa. Esta transición es necesaria. Que sí, que me he enterado que estoy bajando un ascensor, ¿eh? O sea, subiéndolo no hace falta que... No hace falta, ¿sabes? Ahora parece un mono y me mata. ¡Pah! Instantáneamente. No debería haber enemigos aquí, ¿eh? La segunda tanda de reaparición de enemigos no debería... Afectar estos nuevos sitios. Va, tío. No tiene que quedar mucho, ya lo digo. Dame el ganchón. No tiene que quedar mucho. A lo mejor cuatro episodios. Menos, menos. Si son muy cortos, cuatro. Si no, tres. No lo sé. Depende. Hombre, en teoría quedará ya el laboratorio solo. O sea, no... En teoría no hay que volver a la mansión ni a los sótanos. Nunca más. O sea, la mansión ya lo vimos. Absolutamente todo. Y de bosses nos queda el prototirant. Y... Y el final. Creo. Creo. Es que no lo tengo muy claro. Creo que no hay más monstruos finales. No lo sé. ¿Qué pasa, Rebeca? Ya he traído esto. Ah, no. Si no estás aquí. Ahora. ¿Qué pasa, Rebeca? Ya he traído esto. Hola. ¿Dónde se usaba esto? Vamos a morir, por cierto. Así que... Voy a guardar. Porque ahora sí que ya hemos hecho bastante y no me apetecería nada repetirlo. Sí. Sobrescribe. Perra. Antes hacía hacia abajo, pero hacía ahí. Hoy es un día raro, ¿vale? Hoy no es un día bonito. No ha pasado nada. A mí, pero hoy es un día raro. Vale. A ver, vamos a usar esto. Qué manía tenéis que usarlo. Y ahora habrá... No me jodas. Habrá que bajarle el gancho para que suba. Uy. ¡Ey, gasofa! No la voy a coger. ¡Hijo de puta! 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 Voy a morir. ¡Hijo de puta! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Uy, me voy He visto el mapa, lo he visto Pero me ha dado miedo, he estado asustado, ¿vale? Vale, voy a cogerlo ahora Ostras, tú He pensado por mi cabeza Me he asustado tanto Que por mi cabeza han pasado Mil ideas a la vez, ¿sabes? O sea, entre dispararle con esto Pegarle con el gancho Bajar por ahí, o sea He hecho tantos actos reflejos a la vez Vale, ¿dónde coño estamos? Aquí, vale Aquí va a haber algo Aquí va a haber algo Ponía ahí guardado Donde pone guardado no puede haber zombi, ¿verdad? Donde, en las salas de guardado No, está cerrado En las salas de guardado no puede haber zombi, ¿verdad? ¡Una planta! ¡Ah! ¿Para guardar? ¡Dios, un molotove! Está muy alto para saltar ¿Qué me cuentas? ¡Ay, pero no está la otra! Claro, la otra como sube La otra está ahí Habrá que abrirle ¡Uy, mira! Claro, hay que abrirle ¡Uy! Pues vamos a dejar esto aquí Nada, esto no Vamos a dejar esto Es que me tengo que llevar esto, ¿sabes? Me tengo que llevar el gancho Me da la planta No quiero usarla, tío No quiero usar la planta Porque Rebeca la puede hacer roja O sea, tiene para hacerla roja Me tendría que llevar un molotov al menos, tío Porque a lo mejor así me cargo a los bichos esos Hay una máquina Pero no vamos a guardar de momento Porque acabamos de guardar aquí abajo Y si me matamos Que me maten, ¿sabes? Tampoco Pero si te ponemos ahí que vas a guardar Es porque aquí voy a morir ¿Vale? A ver Aquí hay una sala Aquí va a haber zombies Seguro Y es que en la otra también Es que va a haber zombies en todas Bueno Quitamos opciones, ¿no? Está cerrada Es que aquí va a haber zombies, seguro Uh, aquí va a haber zombies Zombies no, peor Aquí va a haber cosas peores Aquí está el prototirant Uh, madre mía Sí, dámela, dame ¡Ay! ¡Coño de la madre! ¡Qué susto! Me está llamando mi padre Un momento Dime No, yo no Vale 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 Dile que llame Dile que llame mucho Me estoy grabando No, no sé nada No, no sé nada todavía Vale 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 Que ahora va a venir mi hermano Vale Que me ha asustado, tío Vale Estos dos cabrones Se van a levantar Es que Es que Es que Es que Estos dos Es que Estos dos cabrones Se van a levantar Hijo de puta Hijo de puta Cabrón De los cojones Me cago en la puta madre Tengo que estar a un toque ya, eh Coño, quiero coger esto Informe de sanguijuelas 3 de febrero de 1978 ¿78? Hola Eso fue un huevo de años De 20 años Se administró el virus T a 4 sanguijuelas Estos animales se convirtieron en parásitos Y Luego depredadores Por el fin de subsistir Después se producen y multiplican Estos organismos Estructura tan sencilla Son perfectos En formas biológicas No se han observado Cambios importantes 10 de febrero Han pasado 7 días Desde la administración del virus T Las sanguijuelas Han doblado su tamaño Original Y hay signos evidentes De transformación Se han reproducido con éxito Han aumentado 2 veces 1 ¿Por qué está en rojo? 4 2 veces un número Y 2 en azul Uh, eso habrá que apuntarlo Fijo Esto lo voy a apuntar en algún lado Porque Resalta un huevo Esos numericos Y yo que sé A ver Hay algún folio Que no Este Este folio no lo voy a usar nunca más A ver un momento A ver A ver 4 4 Bueno, voy a apuntarlo con palabras 4 2 veces Su tamaño 2 En rojo En rojo Azul Espera un momento Han abandonado De tamaño Sin tener apetito Se han llevado a depararse entre sí Aunque han incrementado dosis de aumento Han perdido dos especímenes Las inventé con un animal vivo Pero le perdí la mitad De la población Cuando este intentó defenderse No obstante Las sanguijuelas Están aprendiendo De la experiencia Y han empezado A agruparse para atacar También han dejado de depararse Ante sí Su evolución Vamos allá De lo que esperaba Al principio 22 de abril Las sanguijuelas Ya no comportan Como individuos Se están inventando O no Sino que actúan en grupo En su mente Lo que os ofrezco Como gran Voy a decir 30 de abril Perdón Un empleado tropezado Con unos experimentos Pueden ser los humanos Una fuente de inventación ¿Cómo responden las sanguijuelas? 3 de junio Sin duda Un día memorándolo Con el proyecto Hoy empecé a imitarme Seguro que reconocen Su padre creado Los pequeños bebés Nadie os hará daño Esto lo hacía el Marcus Estaba loquísimo Y pues Tú te vas a levantar Cabrón Es que te tengo cagado ¿Qué es esto? Especie de sustancia química Ahora falta un condomio Eh, eso Ya vimos un bicho de estos Está cerrado Hombre, no Si me digas Vamos a vaciar el gas Sí, hombre Esto no va a salir bien Bomba de gas Parece haberse utilizado Para bombear gas A la habitación contigo La bomba está vacía Ah, pero No puedo hacer nada Tengo que echar A lo mejor esto Y si Uh, podría llevar La botellica Bueno, vamos a dar Una vuelta primero Por toda esta parte Porque por aquí No podemos ir O sea, por aquí No hemos ido Cabrones Zambios Del suelo Ay, no sabía Hasta luego Vale, tengo balas Debería tener balas de dientes No, 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 no Si no le pillas bien Si no No Está bombo Ok Si no le pillas bien No le pillas bien Tendría que no haberme esperado A darle la cabeza Porque a veces Eso falla un huevo Darle la cabeza Falla un huevo Vale Y si subimos Con Rebeca Y así se cura ¿Cómo te quedas? Que pesado Si subo con Rebeca Y se cura Sea como sea Tenemos que Uff Ay No me gusta esto A ver Vamos a ir con Rebeca Creo, eh Vamos a Es que me lo tengo que llevar Todo, tío Pero nada Aún así Voy a dejar esto Me llevaría Me llevaría Me llevaría la escopeta Y todo Con Rebeca, eh Fíjate lo que te digo Bien, pues te voy a intercambiar Esto aquí Esto Aquí Llévatelas todas Y Esto Aquí Ay, la munición Calla Pues los molotov Yo que sé Vale Rebeca Sube para arriba Esto no va a salir bien Ni de coño O sea Ok Vamos allá Bueno Al menos sé De lo que va a haber O sea Hay un zombie De planta Del cual Vamos a pasar bastante Como siempre Y luego hay una zona así Segura No podemos curarnos Y tal Vale Aquí está el zombie planta O sea Que vamos a ir Corriendo Hola Yo lo llamo zombie planta Pero en realidad Es un montón De De larvas De esas Que si me hubiera llevado Los molotovs Podría haberle tirado uno Si muero Probaré a llevarme un molotov Es que va tan justo El inventario Y te obligan a llevar El El trasto este Tío El El armato este Esto está cerrado Aquí está esto Vamos a usarlo Vamos a curarnos Oh Worth it Voy a curarme Iba a curarme ya Porque Vale Voy a dejar esto aquí Voy a dejar aquí Ahí Que no se pierda Porque yo que sé Lo dejamos ahí Y ya está Vale Me llevo esto Me voy a llevar la botella Puede ser Voy a hacer un molotov Voy a hacer un molotov Voy a hacer un molotov Y se lo voy a tirar A Al señor ese A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Porque a lo mejor muere Y todo ¿Sabes? No quiero perder La vida Que acabo de conseguir Curándome Pero Quiero ver Que pasa Si le tiro un molotov A la cara Porque En teoría Están para esto Tienen que estar Para estos enemigos No para otros Y los monos Es súper impreciso Vea Sin pensar ¿Eh? Uy Hola ¿Cómo te quedas? ¿Deberías morir? Pues no has muerto Ah Muy bien Pues no has muerto A lo mejor Te tengo que meter varios Es que he gastado He gastado dos Y no ha dado resultado Así que no me convence Seguimos bien Vale ¿Cómo he muerto antes? Ah Porque había muchos zombies Nada Pues eso ya Lo podemos De hecho Nos sobra un molotov Vale Aquí estaba este Que ahora no No me la vas a colar Cabrón Vale Así que te voy a dar un Disparo así A bocajado Porque viajo en el tiempo Y sé que ibas a A por mí Así que estoy Tengo esto apuntado Esto nada Y ya está Vámonos Tenemos un molotov Ahora Vale Ahora el problema Es que voy a gastar Mucha munición Pero no hay otra Pues esto es para enviar cosas Vale Ay no No, no, no Calla, calla, calla Bueno Ahora enviaré algo Vale, un momento Está aquí mi hermano Tengo que abrirle Un momento Un momento Vale Ya está Eh, no, no, no Ahora enviaré cosas Ahora enviaré Ahí va Qué miedo What the fuck ¿Qué hablas? ¿Estás en peligro? Es que no, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Me acaba de llamar el Billy Eso significa Eso significa Que está en peligro Espera Voy a ir a una sala segura Antes de Ha muerto Se ha levantado el ¿Qué me estás comentando? ¿Se ha levantado el otro? ¿Qué me estás comentando? Se ha levantado el otro Se ha levantado Pero ¿dónde estaba ese zombie? ¿Dónde estaba ese zombie? Está en esta sala Pero ¿dónde estaba? No lo he visto Ahora tío ¿En serio? Tiene que estar aquí ¿Dónde está? Tiene que estar aquí Míralo Míralo Es que además he dicho Mira que se levanta Claro que sí Y ahora no me deja tocarlo ¡Qué asco! ¿En serio se levanta? ¿Y cómo sé yo cuándo? ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo sé yo cuándo se levanta? Pues no sé Me deja muy loco Cambiando de sala Voy a intercamb... Voy a cambiar de... O sea, voy a irme a otra sala Es que no me puedo llevar los molotovs Porque quiero esas balas Vale Pues Rebeca va a subir O sea, Rebeca va a subir por aquí Pero... Espera, a ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar de sala Vale Vale O sea, a ver Espero Vamos poco a poco Primero déjame en paz Voy a coger esto Vale Y ahora que estamos en esta Entre comillas Sala segura Voy a salir de la otra Con Billy, tío Porque es que Yo no tengo forma De saber cuándo va A levantarse el otro Este Y si es que me ha pillado En la otra sala Entonces no he podido Reaccionar con Billy Pues me voy Me voy Hasta luego Ya volveré Hasta luego Ya volveré Hasta luego Pues aquí estoy seguro Si algo he aprendido Este juego Es que los enemigos No pueden Entrar por puertas O sea, parece de la nada Ese zombie estaba ahí Desde el principio Vale Te lo perdono Hola, Billy O sea, cuando mate A estos que hay aquí Y vaya a bajar el gancho Cuando Billy Entre habrá un zombie Pero lo podemos matar Porque tengo una pistola O sea, ya está Vale, ya está Pero, wow Me ha sorprendido mucho Ay, que sí Vale, tomar Quiero matar Quiero matar a ese Tío Quiero matar a ese A ese A ese bicho Voy a dejar esto Ya iramos por él Tranquilo Cojo esto Lo combino Vamos a ver si podemos matar Al de las larvas Pero total Estos tres monos No van a ningún sitio Vamos a ver si podemos matarlo Incluso así Nos podremos llevar el gancho Para matar a Billy Vale Vamos a intentar matar Al bicho ese Lo intento matar Porque probablemente Lleve algo O sea, probablemente Haya algo detrás Eh, lo desbloqueado Tienes fuego Lo he matado Bien Ostras, nunca había matado Uno de estos Bien Chupi Una colección De muestra de sanguijuelas Pulsar el botón Sí Claro Que pues hay mal Una de las cápsulas Brilla Cápsula para sanguijuelas Sanguijuelas Dámela ¿Y ahora qué? Voy a morir Ay, mira más Botellas Que sí Que me den la botella He pesado Dame la botella Cápsula para sanguijuela ¿Lo podremos usar En lo de los productos químicos? No puedo llevarlo No Sí Sí que puedo Vale Vale, pues como hemos matado a este Ahora sí que voy a guardar Bueno, no Aún no Paciencia Está bien, Billy Está bien ahí abajo Sí Por si acaso Nunca se sabe Vale Vale, espera Está este aquí Hola No me arriesgo A que me hagas nada Vale ¿Estos entonces? ¿Quieres meterlo en el botiquín? Uy, claro que sí En el botiquín O sea, en esto Ah, no En tu botiquín Claro que sí Lo que tú digas ¿Has metido sustancia química roja En tu botiquín? Ay, pues tenía la otra ¿Sustancia química roja? No parece ser gran utilidad Claro, hombre Pues entonces lo hemos cogido muy bien No hay por qué usarlo Vale Ok Pues vale Yo qué sé Pues voy a Continuar Es que esto no lo he hecho nunca O sea Voy a hacer esto Pues me dejé una sustancia entonces De esas ¿Cómo te quedas? Y ahora viene el molotov ¿Quién queda? Ven, ven Moriste Y vosotros estáis muertos No hay más que sustancias químicas Lo dicen mil veces Sustancias químicas Sustancias... ¡Ey! Un Sprite Para Billy Voy a dejar ahí Para Billy Más salas de... ¡Uy! No debería... Ah, no, vale No cuenta La puerta está decorada con un busto de Marcus Hay una muesca en la baja que podría caer un objeto Tiene forma de... Especia y sustancia química Me está en el botiquín Y sustancia química roja está ya en el botiquín Allí hay sustancia química ¡Hombre! Agente corrosivo ¡Ah, muy bien! Tenemos agente corrosivo Informe del investigador Doctor Marcus, cofundador Con el presidente Spencer La confracción de Umbrella Desapareció hace 10 años Resultados de su investigación Se han mantenido de secreto Durante todo este tiempo El por qué tanto secretismo Quedó claro cuando nos adentramos En el centro de formación Dirigido por el doctor Marcus Bueno, más bien en los sótanos Al bajarlo Comprendimos todo Encontramos pruebas De que el doctor Marcus Estaba experimentando Con el prototipo de virus T Llamado progenitor Todo delataba Los horrendos experimentos Realizados con los empleados De la empresa durante años No podemos establecer Un momento Solo un momentico Un momentico Vale, ya está Vale Y... Ah... Pero al menos fueron 20 los sujetos Que se vieron envueltos Cuando se convirtió en cobayas Algunos fueron sacrificados Para mantenerla a salvo El secreto de la corporación El parámetro del doctor Es un misterio Considerando el rápido crecimiento De la corporación Brea Todo apunta a que Continúe su investigación Sí, eso Esos experimentos Siguen creciendo en la sombra Esas cosas Frutos de su investigación Se adueñarán de todo Y a ver si hasta el resto De las páginas Ha desaparecido Hay algo extraño En la mesa de operaciones Es caquita Que había un objeto No tengo nada No tengo nada Tenemos sustancia química verde Está esto aquí Esto no es nada ¿No? La han volcado ¡Ah! Hace poco ¡Ah! Vale, podemos bajar algo Vale, voy a bajar el... El gancho ¿No? Yo que sé Voy a bajar el gancho ¿Y si he hecho El agente corrosivo aquí? Es que no sé qué... O sea, no hice nada Bomba de gas Parece haberse utilizado Para bombardear Esta habitación contigo La bomba está vacía Esto requeriría Algo que se llame Bomba de gas O algo de ese palo Pero esto de momento No Ay no, no es por aquí ¡Qué tonto! ¿Cuánto retraso? Vale, pues no sé No sé realmente En qué ayudará Que Billy suba aquí Porque ahora mismo No... No caigo ¿Qué tengo que hacer? O sea Tengo la sustancia corrosiva Y no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿La puedo usar? ¿Puedo derretir la puerta? Cerrada con llave Vale La puedo usar aquí No se puede abrir Vale Yo qué sé Tengo sustancia corrosiva Que eso me parece haber leído En algún lado, eh Una sustancia corrosiva Desechar 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 Equipar Vale, pilla el gancho El gancho Sí, para mí Se lo voy a mandar a Billy Leche Qué asco No se puede saltar ¿Qué no? A lo mejor me puede empujar Billy Si le hago que suba Puede empujarme O sea Lanzar a Billy A Rebecca Quién sabe A lo mejor Bueno Yo voy a enviarle El El trasto Ahí Y no sé Ya veremos Es que Solo se me ocurre eso, eh Que lance Billy A Rebecca Que vaya Rebecca Y ya Vale Es muy grande No parece que vaya a caber Claro, hombre Entonces Entonces ¿Entonces qué envío? Entonces Ahora va a estar el zombie Pero ¿Billy tendrá que enviar algo? No, pero si no No hay nada Sí, sí Madre mía Te tengo calado Ven para acá No puedo fallar Te estoy apuntando Con esta pistola Súper precisa Es súper precisa Lo dice En la propia pistola Arriba Muere, muere, muere No me fío un pelo Vale Estás muerto Ahora ¿Qué? Podemos enviar un objeto Tanto de arriba abajo Como de abajo arriba Pero abajo ¿Abajo hay una puerta? ¿Aquí hay una puerta Que no hemos visto? Hay una puerta Que no hemos Uy, no me fío Ahora voy a Si entro Muero En algún lado Y más con Billy Le podría bajar El sprite De auxilios Hay una puerta Aquí O sea Pone que hay una puerta Pero no Pone que esto es una puerta Pero no No lo es No, no No son las escaleras Estas Pone que aquí hay una puerta Pero Rebeca O sea Rebeca aquí no puede hacer nada Esta es la puerta Esta es la puerta de Marcus Esto sube para arriba No, eso es el Pues no lo sé Me dejas muy loco Esto parece una puerta Aquí dice que hay una puerta A lo mejor se rompe Oye, pues me dejas muy loco O sea ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo No sé qué es lo que Hay que hacer ahora Porque Con Rebeca No hay nada aquí, ¿no? No puedo bajarle eso Subir Es que no sé Es que no sé Qué Qué tendría que subir Está esto aquí Lo podríamos usar Pero Pero Podría que haber un objeto ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? A ver Se me dice algo Un agente Correcido Para despegar Materiales Para despegar Materiales Para despegar Materiales ¿Qué me estás Contando? ¿Despegar Materiales? ¿Pero qué? ¿Qué materiales Quieres que despegue? ¿Qué quieres que despegue? A lo mejor uso el gancho Ah, a lo mejor tengo que usar el gancho Qué pesados con el gancho, eh Tengo que usar el gancho para pasar De un lado para otro La cosa esta que no Lo voy a Espera Lo voy a enviar a Billy El 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 Sprite Vale Paso Me apereza A lo mejor Así Con el gancho ¿Este es tirolina? Ah, no Ah, no ¿Entonces? Está muy alto Para saltar ¿Y a mí que me cuentas? Pues no lo sé, tío Ostras, me estás dejando loco, eh Me parece contener una especie de sanguijuela El cierre no se abre Quizás este sea algo con batería especial Eh Y si uso esto O sea Y si combino esto con esto ¡Oh! Y va la sanguijuela Ah Ah La escultura azul Vale Lo de la puerta de Marcus Tío Yo qué sé Madre mía Es que pensaba que eso era pues Caquita En plan No sé Caquita O sea No sé No es la hijuela muerta O algo Ese palo No que era un El trasto que había que meter Pero vale Lo que tú digas Espera Vamos a Meter esto Sí Vale Perdón El tío se mandó a construir una puerta Que solo se abría con una figura de sanguijuela ¿Sabes? No ocurre nada Quizás la llave adecuada no sea esta ¿Perdón? ¿Hola? Sí, hombre Pero si no hay ¿Cómo? Te reviento Negro Entonces ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es esta? Me estás volviendo a dejar muy loco ¿Y qué hago con eso? ¿Me lo como? Voy a dejar el gancho aquí Me está Me está hartando Quizá la puerta no sea esta Hombre Pues si es igual Y cabe igual Pues Pues no sé Quizás Sí, claro Me envía algo Esto mismo Billy Toma Para ti Para vosotros Jugadores Rocíate con eso Por encima Billy Sanará tus mordiscos De zombie Capaces de infectar A mucha gente Pero por algún motivo A ti no ¡Yupi! Hay algo dentro Vaya ¿En serio? ¿Quieres enviar algo? Esta polla ¡Bien! Bueno Una vez estamos todos curados Vamos a ver Qué narices hay que hacer Vale Tengo una llave En forma de De cosa Que habrá que usar con Rebeca En algún lado Vale Aquí no es Tengo una llave En forma de cosa Que habrá que usar en algún lado Aquí Quizás Quizás La pueda meter aquí No 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 es aquí Yo meto la sustancia química A ver qué pasa ¿Y si la meto aquí, tío? Yo qué sé Mete eso ahí A lo mejor es un objeto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no sé ¿Qué es esto? Escultura full En la forma de una sanguijuela Vale Pues si no entra Donde se supone Que tiene que entrar Bueno, hay más sitios Está sellada Nada Hola Tú no te vas a levantar ¿Verdad? Aquí no Pues no sé Pues no tengo ni idea Estoy muy Muy flipado Ahora mismo No No, aquí Aquí no hay nada No sé A lo mejor es una llave ¿Sabes? No sé Y enviarle la sanguijuela a Billy Tampoco tiene mucho sentido Porque no hay nada Que él pueda hacer Con ella ¿Verdad? La mitad de una estatua Está chanía Ñicos Esto se ha vuelto rojo No, pues esto ya no Uy Especimenes humanos La expresión de sus rostros Ah, vale Claro Hay cuerpos Bien Es bonito ¿Algo? No sé ¿Qué hago, tío? Estoy Estoy muy Noqueado Hola Especimenes humanos ¿Sabéis cómo se hace esto? A ver, un momento Quizás Quizás Y solo quizás Voy a ir un momento A ver ¿Cómo llevas el inventario? Me he petado Quizás Y solo quizás Voy a llevarme esto Por si acaso Bueno, no Mejor lo dejo Para tener hueco ¿Sabes? Quizás Y solo quizás Haya que colocar La cosa esa En el altar Donde estaba el murciélago Es que no se me ocurre nada ¿Eh? Tampoco O sea, tampoco hay tantos lugares Esto me daba miedo Porque por esto no me gustaba Jugar al Resident Evil Porque me quedaba Me iba a mover momentos De Pura sensación De No tengo ni idea De lo que hay que hacer Y no me gusta Porque no tengo ni idea De lo que hay que hacer Eh, perdón Sí, vale Por aquí Algo aquí Esto está roto Pero no Nada Yo creo que es por ese agujero Que acabamos de ver Os podríais ir los dos No sé Ni os olvidáis De estas chorradas De rest De Umbrella Y esas cosas Os vais A vuestra casa Echad una siesta Yo que sé Nada Hay un altar A pesar de eso Maligno No es que no hay ningún No te dice que haya ningún hueco Ni nada Por el estilo Entonces ¿Qué hago ahora? No se me ocurre No se me ocurre nada, eh Ostras Ahora estoy Noqueadísimo Estoy muy Flipando No sé Me pregunto Ciertamente Dónde habrá que meter Esa cosa A lo mejor Me la puedo comer No sé Es que no lo sé O sea Lo miraría en un tutorial Pero Qué gracia tiene eso O sea Es que No creo Sinceramente Que haya que volver A la mansión Porque Mentre que no me acuerdo Que me dejara nada Y que ¡Eh! Hay un botón Nooo Billy está ahí ¿Verdad? Nooo ¡Ay! No había visto ese botón Ay Dios Vale Tenemos molotovs Pero, eh Mira Tenemos molotovs Tendría que haber atacado Directamente Me ha asustado Como siempre Pero tendría que haberle Pegado con molotov Porque ahora voy a estar al lado Pero bueno Con tres ¡Ay! Ha fallado ¡Ay no! Quita, quita, quita Sí Son tres Son siempre los mismos Perfecto Vale Vale Esto Ya digo Si te lo vuelve Ah, vale Se meterá aquí O no Substancia química ¡Ojo! ¡Oh! Vale Este es azul Me cago en la leche Es un dispositivo Para entonces A confinación Falta una pieza Así que no se pueden Utilizar Vale Pues que Rebeca Me tire la cosa esa Y ya está Vale Vale, vale Es que no había visto Ese botón Tío Bueno Al menos Avanzamos Poco a poco Vale Rebeca Tíramelo Por aquí Vale O sea La cosa azul Va en la azul Y la roja Va en la roja Vale Y ahí supongo Que hará sustancia química En las dos Por si has subido Con Billy Y no con Y no con Rebeca Para que puedas Diluir El El trasto ese Aún así Aún así renta Ir con Rebeca Porque si no Pues tiene Rebeca La Y no puedes Tirárselo Por la escalera En plan Toma Billy Pilla En vez de Ya sabes Tengo que usar Todo este Vale Vámonos Hay plantas Además Ahí bien Colocadas No las voy a coger Aún Porque no hace falta Pero hay hermosas Plantas Bien Uh Va a haber algo Aquí Malo No me convence Un cuadro inmenso Mujer enamorada De un hombre muerto Que bien Eh Algo que brilla Bobina de entrada Hay algo más Por aquí Hay algo que siento En el reverso La fotografía Para James Para que recuerdes Tu graduación 1939 James Marcus Uy ¿Qué pasó? Que no Es el propio Marcus Vaya Esta reflexión Has llegado tú solo No en realidad Es él Es él Pero Eh Quiero esa munición Es él Pero no Es él O sea Él murió Esos son Sanguijuelas Que han adoptado Su Conciencia En el agua flotan Objetos extraños Hombre No Vale Aquí va a haber algo Seguro Me huele a vos Uy no Hace falta Para que el telecabina Funcione El telecabina Que es un telecabina Un tele Un teleférico Cabrito Tú te vas a levantar ¿Verdad? Ah 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 Me has asustado Ah Ah No Tengo mucha munición Ya ¿Estáis muertos? ¿Estáis muertos? Es la última cena ¿Verdad? De cuatro piezas Es la última cena Pero está desordenado Uy La gema roja Ah La gema verde Claro que sí El amuleto verde Solo mirad las Produces calofríos No sé ¿Tienes problemas Con el arte? ¿Qué pasa? ¿Eres de ciencia? ¿Ciencias puras? ¿Te pasa como a mí? Que te metes en una Facultad de Bias Artes Y te empieza a temblar El Uy ¿Os vais a mover? En fin Voy a dejar de meterme Con los de Bias Artes ¿Qué? ¿Ahora que no me puedo Meter con los de Letras? Eso no me puedo meter Con los de Letras Vámonos Eso está ahí Eso está ahí Vale Hay que enviar A la chica esta Van a ser las nueve Al final hemos jugado Bastante Jope Siempre hago igual Nada Que te cunda Rebeca Al menos está aquí Ella Dámelo Sí Lo quiero Uy va Pues sí que me voy a tener que ir Sí Me tengo que ir Enseguida Enseguida Me voy ya Me voy ya Un momentito Y me voy Pensaba que no Pero o sea Voy a abrir esta puerta Y En cuanto Vea lo que hay aquí dentro Guardo con quien sea Con el primer personaje que vea Y ya Me tengo que ir ¿Qué es? ¿Un zombie? Carabitos Te ponen el sonido Y tú Hola Eje ¿Los dos? Tú Lo sabía Pensaba que te había dado Parece ser que no Lo que tú digas ¿Qué es esto? Agente esterilizador Ah Esto es para él Para la cubeta del veneno Ey Balas Vale Voy a guardar Ya Porque me tengo que ir Me tengo que ir ya Un momento A Hacer Hacer cosas Cosas muy nazis Y me tengo que ir Voy a guardar Ni siquiera voy a enviarle Eso No voy a hacer nada más Guardo 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 Perdón Perdón Es que me tengo que ir ya De hecho es que Rebeca Ahora que lo pienso Rebeca no tiene No tiene para guardar Pero Billy sí Y Billy está justo al lado Vámonos Ahora sí Lo dejo ya Me tengo que ir Bueno pues al final Hemos hecho cosas Al final hemos hecho cositas Entre pitos y flautas Hemos avanzado bastante Me he frustrado Pero no he llegado A mirar ninguna guía Está a punto Está muy a punto Me habría sido muy estúpido Si hubiera visto Como se fía Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós